El ego reprime a los deportistas acuáticos. A pesar de que los deportes acuáticos pusieron el nombre de México en todo lo alto durante el 2023, los atletas que pertenecen a estas disciplinas ya cumplieron este enero un año sin cumplir su beca por parte de la CONADE. Este tema ha dado de qué hablar, pues ahora Ana Gabriela Guevara reiteró que por un tema legal no se estarán entregando estos apoyos de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto demuestra una vez más que los demagogos y mentirosos no solo existen en la clase política, sino también en el deporte. Y lamentablemente la flamante directora de la CONADE, quien como atleta fue brillante y juraba y perjuraba que cuando se retirara, ingresaría a la política para apoyar desde la tribuna a los deportistas. Cambió su forma de pensar, siendo primero senadora y después directora. Soy Cintia López, yo Influyo.